El empate hubiera sido por otra parte el resultado más justo porque dentro del muy bajo nivel de juego que tuvo el partido, cada equipo mandó en un tiempo. El Real Madrid en el primero y el Salamanca en el segundo. Y justo es señalar que a tenor de lo demostrado por unos y otros, era difícil saber quién era el líder y quién el colista. A raíz del penalti no señalado, el conjunto salmantino se fue difuminando poco a poco hasta quedar a merced del Madrid que lograría su gol en el minuto 21. Tras un fallo defensivo local se produce la sesión de Lozano y el remate de Butragueño que el portero Charro no puede sujetar y muy atento Juanito empuja la pelota larga. Un gol que en definitiva significaría dos puntos muy valiosos para el líder del campeonato. Esta clara oportunidad del propio Juan José en el minuto 46, uno por encima del tiempo reglamentario. Seguro de la superioridad demostrada en el primer tiempo, en la segunda parte sale un Madrid confiado que cede la iniciativa al Salamanca. Y los jugadores charros aprovechan esa iniciativa para dominar, aunque sin demasiado peligro. Ese remate de Enrique o esta jugada entre Milcánores y Orejuela son exponentes de un dominio sin influencia en el marcador. Esta jugada de abajo con remate final de Orejuela para que el portero Miguel Ángel detenga bien colocado fue por otra parte el aviso a la jugada posterior que acabaría en gol anulado. Jugada que repetimos. El centro de abajo y el limpio cabezazo de arriba. Una lástima, porque el empate hubiera hecho más justicia a lo sucedido en el campo. Pero los errores son humanos y en este caso Damien Rendón cometió uno que perjudicó al equipo más modesto. Damien Rendón mostró ocho tarjetas, todas ellas en el segundo tiempo y dejó jugar los minutos finales con el terreno cuajado de almohadilla.